¿Cómo se organizan, cómo logran y se imaginaron ustedes tener esta respuesta de ya casi superando las 5.000 personas, 7.000 personas? Pues todo dependiendo, fueron viendo las noticias y se fueron uniendo, más de todo por lo que está pasando en nuestro país Honduras, que no hay empleo, el presidente cuando cualquier cosita, que hay huelgas y todo eso, manda a matar estudiantes universitarios y no se toca el alma para matarlo. Entonces todo empezó cuando llegué a la ciudad de Hidalgo y me comprometí a formar a este equipo. ¿Qué le toca hacer usted como coordinadora? Más que todo organizar el personal que no esté bebiendo, que no ande fumando marihuana o haciendo espectáculos como haciendo asaltos, mucho peor que anden tocando mujeres, golpeándolas, más que si son mi esposa no tienen que andar tocando, golpeándolas, eso es más que todo. ¿Y ha habido incidentes ya que les ha tocado, el problema de las drogas, el problema de la marihuana? Pues hasta ahorita no, conmigo no me ha tocado ese caso. ¿Quién decide a qué hora salen, dónde salen, cuándo salen y en qué municipio paran? El mero coordinador del grupo. ¿Quién se llama? Rodrigo. ¿Usted le pagan por hacer esto? ¿Qué beneficios tiene? Pues la verdad ninguno, simplemente lo hago por cortesía. ¿Usted logra llegar a los lugares antes? ¿Logra tener acceso a agua, baño? Hasta ahorita es la primera vez que logré llegar antes. Fui de las primeras personas y de varios personajes que venían adelantados conmigo y llegamos a las primeras horas. ¿No reciben o él recibe dinero de nadie en términos para poder organizar, para tenerlos a ustedes también? No sabré responderle si él recibe dinero. ¿Usted recibe algún tipo de dinero? No. ¿Este es meramente porque quiere hacerlo? Todos me imagino que lo hacemos de corazón. ¿Usted va, aparte de coordinar, usted está yendo en esta caravana porque quiere llegar a Estados Unidos? ¿Por qué? Por lo mismo, como le expliqué al principio, venimos huyendo de la delincuencia de Honduras, porque con el presidente que tenemos no nos ayuda. Toda la ayuda que ha dado el presidente Trump se las ha estado comiendo él. Vemos a muchos niños, ayer, antes de ayer hizo calor, hoy hizo calor. ¿Cuál es el plan? ¿No se están preocupados por la salud de estos muchachos, especialmente los jóvenes, las embarazadas? Claro, y los preocupamos por ellos, por eso en veces logramos conseguirle jalón, ajentón, como decimos nosotros. Y sí, varias mujeres se logran venir en jalones con sus niños. ¿Usted cree que está bien esta caravana? Pues viéndolo bien, sí. ¿No cree que están violentando ninguna ley, que estamos en nuestro derecho? ¿Usted está de acuerdo con esto? Estoy súper de acuerdo. No creo que estemos violentando ninguna ley. Y si la estamos violentando, pues hasta ahorita hemos entrado con autorización a México. O sea, no tenemos papeles tampoco, pero sí nos abrieron puertas y no tuvimos ningún problema. Los ciudadanos nos han atendido a la superfección. No nos ha faltado alimentos, ni agua, ni víveres, todos los han ayudado. ¿Y para los menores no cree que es un abuso quizás de los padres tenerlos y exponerlos en una situación como esta? Bueno, en ese caso sí. Pero como digo, cada quien viene huyendo por su persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!